¿Qué es el tema de salud pública? Hay varias definiciones que debemos recordar y que hemos recogido en el texto de teoría. La primera de ellas procede del año 1945, la realiza la Organización Mundial de la Salud y ya en su carta magna hace una definición de salud que es interesante que conozcamos que dice que es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición hoy en día se ha superado o se ha mejorado y por ejemplo Terris hace una definición más reciente que dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental, social y capacidad de funcionamiento no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Por lo tanto da una valoración no solo negativa, ausencia de datos negativos sino que hace una valoración positiva de lo que debe de ser la salud. Más reciente, Piedra, la otro de los autores importantes en salud pública y en medicina preventiva, hace una definición que actualmente se sigue mucho suponiendo a la salud pública el esfuerzo organizado de la comunidad dirigido a proteger, comentar y promocionar el bienestar de la población cuando está sana y a restaurar y restablecer su salud cuando ésta la pierde y en caso de necesidad rehabilitar y reinsertar al enfermo integrándolo de nuevo en su medio social, laboral y cultural. Por lo tanto, hace un acercamiento a la definición de salud pública desde una fase precoz, una fase de la propia enfermedad y una fase posterior a la enfermedad que sería la parte de rehabilitación en caso de que haya existido patología. Podemos, por lo tanto, hablar de varias fases o de varios continuos en la salud y enfermedad que se pueden resumir en primer lugar en la protección de la salud, prevenir la aparición de enfermedad, promoción de la salud y en caso de que haya aparecido enfermedad la restauración de la salud. Desde el punto de vista de los factores determinantes en salud pública que tienen que ver con la posibilidad de enfermar podemos ver en dos gráficas que tenemos en primer lugar la contribución que los distintos cuidados y situaciones pueden tener que ver con la disminución de la mortalidad. Podemos ver que el sistema de cuidados va a reducir o contribuye en un 11% a la disminución de mortalidad. La biología humana, es decir, la propia genética del individuo en un 27%, el estilo de vida supone la parcela más importante con un 43% y el medio ambiente con un 19%. Podemos ver que, sin embargo, esto no está proporcionado a los recursos que empleamos porque los sistemas de cuidados, es decir, aquellos sistemas que van a permitir curar al paciente que está enfermo, dedicamos la mayoría de los recursos en los sistemas sanitarios, siendo mucho menor, como vemos, el peso que se dedica en cuanto a recursos al estilo de vida, al medio ambiente y a mejorar la biología humana. Bueno, vemos las definiciones junto a estas imágenes esquemáticas, estilo de vida irá dirigido, por lo tanto, a las conductas de salud y hábitos aprendidos y de naturaleza voluntaria, la biología humana en cuanto al envejecimiento y a la genética, el medio ambiente, la contaminación física, química, biológica o social y, como corresponde a este último punto, el sistema de organización de la asistencia sanitaria, que, como decimos, es la que supone la mayoría de los recursos que se emplean en la sanidad. ¿Qué es un plan de salud? Un plan de salud es un instrumento que va a permitir la planificación y gestión utilizado por las administraciones sanitarias para permitir ese proceso continuo de previsión de recursos y servicios buscando lograr una serie de objetivos en cuanto al objetivo de salud en la población. Va a comprender distintas etapas que vienen resumidas en el esquema que tienen ustedes, planificación de la normativa, tenemos que identificar los problemas de salud, estableciendo las prioridades y determinando los fines que vamos a determinar. Planificación táctica va a suponer la determinación de los objetivos, tanto generales como específicos, del plan de salud, determinar las actividades utilizadas para poder conseguir estos objetivos y, finalmente, la provisión de los recursos necesarios para la obtención de estos objetivos. La planificación operativa final dependerá del establecimiento de los objetivos operativos, la ejecución y no podemos olvidar la última fase, siempre que hay un plan de salud, que será la evaluación de los resultados obtenidos. El programa de salud, en cuanto a salud comunitaria, se entiende como el programa, la organización y la coordinación del conjunto de actividades necesarias para conseguir una serie de objetivos en una determinada población y con unos recursos también concretos. El diseño de la fase inicial y de la fase propia del programa suele ser o formar parte del esquema de salud pública que suele tener un país en concreto. La fase inicial comprende el estudio comunitario de salud, donde se realiza un diagnóstico comunitario y se establecen las necesidades de salud y la calidad de vida de la comunidad concreta, a la cual se va a realizar este programa de salud, con el fin de detectar cuáles son los problemas que puede presentar y priorizar la gravedad y el alcance y el diagnóstico de la situación comunitaria. En cuanto a la realización del programa de salud, hay que establecer una serie de objetivos que sean pertinentes, lógicos, concretos, medibles y factibles. Lógicamente, el programa de salud que se establece en una comunidad dependerá de los recursos que esa propia comunidad tenga para poderlos llevar a su fin. El establecimiento de las actividades que permitirán la consecución de los objetivos propuestos con anterioridad, el diseño de los registros, la identificación de cuáles van a ser los recursos, la vigilancia del programa y, como comentaba antes, es imprescindible la evaluación final del programa para determinar el grado de consecución de los objetivos que previamente nos hemos planteado. Por lo tanto, todo programa de salud debe tener una serie de objetivos, un diseño de cómo se vea a realizar, un programa de vigilancia de cómo se está realizando y una evaluación final de los resultados que hemos obtenido. Tenemos una segunda parte que es interesante, que es el apartado de la epidemiología. La epidemiología es una ciencia muy importante actualmente dentro de la salud que permite el estudio de los procesos salud-enfermedad y que se van a distribuir de una manera desigual, lógicamente, a las poblaciones humanas. Varias definiciones, de nuevo, en cuanto al concepto de epidemiología. En primer lugar, podemos recordar la definición clásica del AST, en la cual se habla de la presentación en una comunidad o en una región de un número de casos de enfermedad, conducta específica y otros sucesos relacionados con la salud, claramente en exceso, respecto a los valores que cabría esperar en circunstancias normales. Por lo tanto, nos habla de la posibilidad de detección en una población determinada de un evento, de una patología en una prevalencia mayor de la esperada. Otra definición, que es más actual y que relaciona con mayor sentido y recuerda lo que supone la medicina preventiva, es de Martínez Navarro, que define la epidemiología de una manera más completa. Estudio de la distribución y los determinantes de los sucesos y estados relacionados con la salud en poblaciones determinadas y en la aplicación de este estudio para controlar los problemas de salud. Por lo tanto, podemos establecer una serie de objetivos en la epidemiología que podemos resumir de la siguiente manera y que en la tabla que tienen ustedes en esta imagen pueden revisar. En primer lugar, estudiar la frecuencia y distribución de los estados y sucesos relacionados con la salud y la enfermedad dentro de una población. Explicar, permitir, por lo tanto, explicar la etiología de las enfermedades, determinar qué factores están asociados a la enfermedad y los modos de transmisión. Predecir igualmente la magnitud y distribución de la enfermedad en la población. Controlar la enfermedad mediante medidas preventivas y favorecer o explicar cómo se puede determinar o realizar la erradicación. Y finalmente, planificar y evaluar las medidas preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras y organizativas relacionadas o vinculadas con el modelo de salud comunitaria, que es el último punto que podríamos considerar dentro de los objetivos generales de la epidemiología. Bien, las etapas para que esto se pueda realizar, para que el método epidemiológico se lleve a cabo, van a ser varias. Podemos enumerar las que tienen en el siguiente esquema de manera resumida de la siguiente forma. En primer lugar, observación y descripción de un fenómeno epidemiológico con el objetivo de obtener, de sacar información de cuándo, dónde y cómo ocurre la enfermedad estudiada. Esta parte es la que habitualmente se denomina epidemiología descriptiva. En segundo lugar, una vez que se ha realizado la obtención y descripción del fenómeno epidemiológico, vamos a realizar la formulación de hipótesis con la finalidad de estudiar una posible relación entre la causa, el factor de riesgo, y la enfermedad. Es decir, lo que podríamos decir la epidemiología o se describe como epidemiología analítica. A continuación, realizaremos la tercera fase, que es la de experimentación de las hipótesis, con el fin de controlar o eliminar diversos o distintos factores que pueden influir o confundir en la relación causa-efecto. Es decir, valorar lo que se llaman valores o elementos confundentes que pueden alterar o que nos pueden distorsionar la relación causa-efecto. El investigador interviene, por lo tanto, en esta fase, administrando un fármaco o un procedimiento. Y en esta situación hablaríamos ya de lo que denominamos epidemiología experimental. Finalmente, la elaboración de un informe final con las conclusiones que hemos obtenido en el estudio. Y si procede, y si es posible, siempre que así lo sea, recomendaciones para mejorar en lo posible los aspectos de la práctica profesional. Una vez que hemos obtenido los resultados comentados en el esquema previo, podemos plantearnos, por lo tanto, las aplicaciones prácticas que puede tener la epidemiología. Por lo tanto, podemos ver en la siguiente tabla algunas de las más importantes, como puede ser, en primer lugar, establecer el diagnóstico de la salud comunitaria. Es decir, el objetivo en esta situación es ver, conocer la magnitud de los problemas de salud que afectan a una población. Y estos datos van a permitir sistemas de información sanitaria e indicadores sanitarios que definen variables numéricas que miden determinados aspectos de la salud, del estado de salud de la población. Conocer la historia natural, por lo tanto, y social de una enfermedad. Se va a conocer la historia natural de la enfermedad, viendo cómo evoluciona y qué ocurre si no tomamos ninguna medida de intervención sanitaria. Estudiar las causas, en tercer lugar, de la enfermedad. Es decir, la relación que hay causa-efecto, que comentábamos previamente. Identificación, además, de nuevas patologías o síndromes. Bueno, tenemos distintos ejemplos interesantes para recordarnos cómo la epidemiología sirve a este nivel. Por ejemplo, la neumonía de legionario. Es una neumonía de conocimiento de las últimas décadas. El VIH, desde la década de los 80. En España ocurrió un síndrome de intoxicación por aceite tóxico, que también recientemente es una de las aplicaciones del conocimiento epidemiológico relacionar el tóxico con el desarrollo de la enfermedad. Predecir, a su vez, el curso de las enfermedades. La investigación epidemiológica nos va a permitir calcular qué riesgo tiene el individuo, qué riesgo tiene el colectivo en contraer una enfermedad. Evaluar las actividades sanitarias, entendiendo las actividades en el sentido más amplio, es decir, tanto referida a procedimientos diagnósticos, también a procedimientos terapéuticos, así como a programas de salud y a servicios sanitarios que se puedan establecer. Vigilancia epidemiológica, de la que hablaremos un poco más adelante, es aquella parte de la epidemiología, desde el punto de vista práctico, que nos permite regular y observar la relación de salud-enfermedad en un área concreta. De esta manera, vamos a poder, por ejemplo, realizar las tablas características de declaración obligatoria de enfermedades, que son muy útiles para conocer la incidencia de estas enfermedades y tomar las medidas correspondientes para evitar su desarrollo o propagación. Y, finalmente, evaluar la literatura sobre la investigación en salud, analizar los errores metodológicos de los diseños que invalidarían los resultados de una investigación epidemiológica. Bien, ¿qué formas de presentación tienen las enfermedades? Desde el punto de vista epidemiológico, solemos hablar de que la presentación de una enfermedad puede ser esporádica, puede ser endémica, puede ser epidémica o puede ser pandémica. Estos son términos que debemos de conocer, porque en alguna ocasión pueden aparecer, lógicamente, en preguntas que nos hagan en nuestro examen. La forma esporádica es la aparición de casos aislados sin ningún tipo de continuidad en el espacio ni en el tiempo. La endémica es la situación en la que una enfermedad se presenta con una incidencia relativamente constante en una población determinada. Lógicamente, una enfermedad va a ser endémica en una población en otras y de ahí que, sobre todo, las enfermedades infecciosas tengan situaciones endémicas muy diferentes en los países en el mundo. Dependiendo del porcentaje de la población afectada, consideraremos de la siguiente manera las enfermedades o situaciones endémicas. Oloendemia afecta a más del 75% de la población, como vemos prácticamente la mayoría de la población estaría afectada por esta situación, hiperendemia, entre el 50 y el 75%, mesoendemia, aquella que afecta entre un 10 y un 50% de la población, e hipoendemia, cuando la afectación de la población es menor del 10%. Bien, la siguiente definición que también debemos de conocer es la epidemia. Es el aumento de incidencia habitual de una enfermedad en una comunidad dada a esta situación en un corto espacio de tiempo, planteando además un problema importante de salud. Una enfermedad puede constituir una epidemia en un área sanitaria, cuando hay muchas personas afectadas en un mismo momento, o cuando hay pocos casos de una enfermedad que habitualmente no se da en esta zona. Por ejemplo, en cuanto al cólera, sabemos que es una enfermedad que puede tener una prevalencia más elevada, conocemos la epidemia de cólera actualmente en Haití, con casos también en República Dominicana, sin embargo, hay países como España, en que un único caso de cólera podría suponer una epidemia. Cuando este aumento anormal de casos se da en animales, en este caso no definimos el término de epidemia, sino epizootia. Finalmente, la pandemia es la extensión de una epidemia a la totalidad o gran parte del mundo. En general conlleva una rápida difusión. El ejemplo que probablemente tengamos todos en mente es lo que últimamente ha ocurrido con alguno de los virus de la gripe, virus de la influencia, que se ha extendido con nuevas cepas en los últimos años prácticamente en la mayoría de los países del mundo. En animales hablaríamos no de pandemia, sino de panzootia. Bien, en cuanto a los estudios epidemiológicos, hay una serie de parámetros que debemos de conocer. No voy a hablar de todos ellos porque aparecen perfectamente explicados en el texto, pero sí debemos de recordar al menos, porque los vamos a utilizar con mucha frecuencia, los términos de prevalencia y los términos de incidencia. El término de prevalencia es el número de casos existentes, casos diagnosticados de una enfermedad o condición, en un momento y lugar de una población determinada, sin hacer distinción entre los casos antiguos y los casos nuevos. Sin embargo, el término de incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad o una población de riesgo o susceptible. población sin la enfermedad en el momento del inicio del estudio, en un periodo de tiempo y lugar determinados. Son dos términos muy utilizados en los estudios epidemiológicos, en la práctica clínica, en salud pública, y que por lo tanto debemos de recordar bien. El término de prevalencia y el término de incidencia. El siguiente capítulo que tenemos dentro de salud pública y que merece recordar algún aspecto del mismo, es el de la historia de la enfermedad y de los tipos de prevención que nos podemos plantear. En el esquema que estamos viendo, en esta imagen, podemos ver que hay un periodo prepatológico donde la actuación de los factores productores de la enfermedad es el que va a tener importancia y donde nos podemos plantear lo que denominamos la prevención primaria. Estamos en la prevención primaria. ¿Qué podemos hacer para prevenir la aparición de una enfermedad en una persona? Desde luego, las medidas de higiene ambiental y alimentarias, la realización de programas de vacunación, la quimio-profilaxis, es decir, por ejemplo, la toma de medicación en un paciente que ha estado en contacto con una persona que tiene una meningitis, sería una medida de quimio-profilaxis que va a pretender evitar el desarrollo de una enfermedad que no existe todavía. La quimio-prevencia y la educación sanitaria, los programas que hemos estado comentando de educación sanitaria. Bien, el periodo patogénico es el periodo de desarrollo de la enfermedad que podríamos distinguir dos fases, el presintomático, donde todavía no hay manifestaciones clínicas y cuando ya hay desarrollo de manifestaciones clínicas o enfermedad clínica. En este caso, para hacer una prevención secundaria, lo que debemos de hacer son cribados. Por ejemplo, en el caso de que realicemos mamografía en la población femenina por encima de los 50 años, pretende establecer el diagnóstico del cáncer de mama en una fase muy precoz de la enfermedad para poder establecer un tratamiento que sea eficaz. Eso sería un cribado. O si en los hombres realizamos a partir también de los 50 años medición del PSA para hacer un diagnóstico precoz de cáncer de próstata. Bien, en cuanto al resultado o evolución, estaríamos hablando de prevención terciaria. Aquí ya estaríamos hablando del tratamiento y de la rehabilitación posterior cuando la enfermedad ya se ha desarrollado, hemos conseguido superarla, pero existe un periodo de mejora, un periodo de rehabilitación. Por lo tanto, en cuanto a los niveles de prevención, nos debe de quedar muy claro que tomando como base la historia natural de la enfermedad hay tres niveles que son el primario, frente a las causas, el secundario, frente a la enfermedad y sus fases precoces y el terciario, que también forma parte del mismo, como hemos comentado, la rehabilitación, evitando en lo posible la incapacidad que la enfermedad haya podido desarrollar en el individuo. Igualmente, también dentro de la epidemiología tenemos que conocer una serie de indicadores demográficos. Por ejemplo, tenemos en esta primera imagen lo que es la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad. Vemos como tasa de natalidad los nacidos vivos durante un periodo concreto de tiempo dividido por la población total media multiplicado por mil. Y también hay una tasa que se puede utilizar en este sentido que denominamos tasa de fecundidad, que son el número de nacidos vivos durante también un periodo concreto dividido por la población de mujer fértil que habitualmente se establece entre los 15 y 49 años multiplicado igualmente por mil. Como indicadores demográficos negativos estarían los indicadores de mortalidad. Aquí tenemos tasas relacionadas con la mortalidad como puede ser la tasa de total de muertes en un año dividido por la población media del mismo año multiplicado por mil. De esta manera vamos a tener un conocimiento global del número de fallecidos en un periodo concreto de un año. Se utiliza también bastante un índice que nos habla de la probabilidad de que este fallecimiento no ocurra en la población general sino exclusivamente en un periodo que sería más esperable que es a partir de los 50 años. Es el índice conocido de Suarov y que va a dividir las defunciones de personas de más de 50 años por el total de defunciones multiplicado por mil. Bien, en cuanto a la mortalidad específicamente infantil tenemos la tasa de mortalidad infantil que son las muertes menores de un año dividido por los nacidos vivos multiplicado por mil y también podemos evaluar la tasa de mortalidad neonatal que son el número de muertes de menores de 28 días respecto al total de los nacidos vivos multiplicado igualmente por mil. Gracias.